Alarma El rey Felipe V descubrió que Leticia reunió en secreto aliados contra la monarquía. . Junto con Cotilleo.es nos preguntamos si acaso existe algún tema reprochable que el rubro de la moda no ha puntualizado con la soberana o si los intercambios son definitivamente miel sobre hojuelas. . 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 en la actualidad. Esto en parte gracias a la intervención de su estilista Eva Fernández y la gran lección aprendida de no casarse con un solo estilo ni una sola firma. Hoy en día, no solo las firmas más poderosas del mundo figuran en su vestidor sino que también se mezclan con lo mejor del Made in Spain de alta gama e incluso low cost, lo que la convierte en referencia para otras royals, sus fieles seguidoras en materia de moda y una gran imagen de lo mejor de la industria nacional.